Y escuchen bien esto, porque hay un hombre en Medellín que se encuentra en serios problemas. Resulta que al parecer una persona que fue capturada por la policía falsificó su cédula, la presentó y en ese momento fue capturada. Pues ya esa persona recibió nueve años de condena y esta persona, que presuntamente es inocente, pues ya está condenado y tiene grandes problemas con la justicia. La Registraduría Nacional del Estado Civil ya conoció este caso y afirmó que podría tratarse de una suplantación. Esta es la cédula que tiene en aprietos a Mauricio Sánchez Salazar. Al parecer un delincuente la falsificó y la presentó ante las autoridades cuando lo capturaron por porte ilegal de armas. Un año después Mauricio se enteró que había sido condenado a nueve años de prisión cuando realizaba un procedimiento laboral. Yo estaba sacando los papeles, el certificado de los antecedentes judiciales y en internet no me registraba, ¿cierto? Entonces me dirijo yo, me decía, diríjase a una oficina de la Sejín más cercana, me voy para el Antiguo DAS, en Belén, ¿cierto? Cuando va a sacar los antecedentes judiciales a mí me capturan. Me dicen, es que usted tiene una condena por porte ilegal de armas, también me dijeron que tenía una condena por tráfico de estupefacientes. Mauricio fue capturado y encerrado en los calabozos de la Sejín. Asegura que allí vivió un infierno. Yo estuve con todo tipo de gente, o sea, yo estuve con violadores, yo estuve con asesinos, con narcotraficantes, con expendedores de droga. Estuve con todo tipo de gente, sin tener yo que nada que ver con esa captura y con eso. Las autoridades corroboraron por la huella dactilar que no se trataba del delincuente que fue sorprendido portando un arma de fuego y fue dejado en libertad. Pero dice que sigue perjudicado. Yo me quedo sin empleo porque el día lunes yo firmaba el contrato para empezar a trabajar en una universidad de acá del departamento de Medellín. Entonces, pues me he visto muy afectado a raíz de ese inconveniente. A primera hora, puso en conocimiento de la registraduría el caso de Mauricio. Al parecer se trató de una suplantación. Posiblemente podría ser algún tipo de caso de suplantación de identidad, pero con los mecanismos electrónicos que tiene la entidad hoy en día y las otras entidades del Estado, cuando la persona se acerca a cualquier oficina que tiene estos mecanismos, es detectado de manera inmediata. Ahora desempleado y superando la experiencia de haber estado capturado, Mauricio solo espera limpiar su buen nombre y confía en que no le suceda lo mismo a otro ciudadano.